hola jóvenes cómo están espero que bastante bien soy luis enrique es un maestro de artística el día de hoy este vídeo va dirigido para los alumnos de octavo curso siguiendo la temática de la historia el arte hondureño en este vídeo veremos lo que es el arte precolombino o arte maya ahora bien cuando hablamos de arte precolombino estamos hablando del arte de américa antes de la llegada de cristóbal colón en américa se desarrollaron las tres principales culturas que fueron la azteca la maya y la inca en este caso nos vamos a enfocar en la cultura maya los mayas se ubicaron en la zona conocida como mesoamérica que abarca desde la península de yucatán en méxico pasando por guatemala dulice honduras y parte del salvador el arte maya es el más sobresaliente de las culturas precolombinas pues su arte alcanzó un alto grado de desarrollo se destacaron en arquitectura escultura y pintura la arquitectura maya va desde la sencilla casa hecha de madera y palma hasta edificaciones monumentales como templos y palacios se caracteriza por el uso de mortero de cal es una especie de cemento rudimentario donde combinaban cal arena y agua y con esta mezcla unían los ladrillos o bloques de piedra para construir sus templos el diseño más utilizado por los mayas en sus templos y palacios fue la forma de pirámide escalonada a diferencia de las pirámides egipcias las pirámides escalonadas eran construidas primero con una gran base y después construían sobre esta base otra más pequeña más pequeña hasta llegar a un pequeño cubículo que era utilizado como templo de adoración a sus dioses o como observatorio astronómico a estas estructuras también se les conoce con el nombre de teokalli que significa la casa de dios la mayor parte de la escultura maya está asociada a la arquitectura es decir las esculturas forman parte de la estructura de los edificios pero también podemos encontrar esculturas independientes como estelas altares y representaciones de dioses con respecto a las estelas mayas antes se creían que eran representaciones de dioses hoy en día se sabe que son representaciones de gobernantes mayas la función de la pintura maya es esencialmente religiosa utilizaban la pintura para representar a sus dioses pero también cumplía una función decorativa ya que con ellas decoraban sus templos y palacios también cumplía una función de registro utilizaban la pintura como una forma de escritura jeroglífica con ella escribieron los famosos códices mayas uno de los más conocidos es el popol vuh donde se narra la creación del mundo desde el punto de vista o de la cosmovisión de la cultura maya bien jóvenes así finalizamos la lección de hoy recuerden contestar la guía que está en la descripción del vídeo las respuestas las encuentran aquí mismo al final cuando contesten su guía realizan el dibujo del ave sagrada de los mayas que es la guara hacen el dibujo de una guara ya sea en su cuaderno de dibujo en el cuaderno rayado lo dibujan a su gusto a sus posibilidades y a sus habilidades artísticas por favor dibujen en grande y lo pintan nos estaremos viendo hasta la próxima se cuidan papay y y y